Hola muy buenas, espero que estén de lo mejor, estamos aquí de regreso con otro review más de unidades, especialmente un poco diferente, espero que les guste este nuevo formato para más que nada hacerlos más rápido, especialmente porque ya saben bien que las reviews solamente son de una sola unidad, como armarlas, como utilizarlas y algunos consejos para poder sacar el mayor potencial de cada una de las unidades. Esta vez lo haré un poco más corto, explicando lo más importante de cada una de las unidades, en este caso comenzaremos con la review de Sky, la cual es un atacante finisher y también chainer en su forma normal, la cual es muy fuerte, muy poderosa, ya tiene su tiempo desde que salió, pero es muy utilizada, actualmente le han dado muchas actualizaciones, la cual la han potenciado enormemente y en la actualidad es un atacante que, bueno, ha sorprendido a muchos por su gran utilidad en varios eventos y claro, el más importante, choque de voluntades, ¿no? En este caso, esta Sky en su forma normal, les digo, puede ser una chainer con lo que viene siendo su límite, ¿no? Especialmente que se vuelve muy útil porque puede encadenar con Extreme Nova y también por el daño que puede causar gracias al Berserker que se da a ella misma, ¿no? En cuanto a sus habilidades, bueno, tiene nada más para encadenar con Bolting Strike, con AT y también con Stardust Ray, pero lo importante viene siendo, pues, bueno, sus habilidades que solamente causan daño, puede bajar la precisión, llenar la barra de límite de ella misma, etc. Esto cambia lo que viene siendo en su forma Brave Shift, ¿no? Que en este caso es una finisher muy poderosa en el evento de choque de voluntades más que nada, ya que su límite, bueno, es un finish, que ya saben muy bien que un finish es solamente un golpe poderoso hacia un enemigo o hacia todos los enemigos, el cual desencadenan un gran poder, ¿no? Pero este límite, toma de en cuenta que tienes que stackearlo o hacerlo tres veces como mínimo para que esta Sky alcance el máximo daño. Se pueden dar cuenta que el daño va aumentando y hasta el tercer límite que coloques con esta Sky podrás conseguir el máximo daño posible que puede colocar esta Sky, que en este caso, ahí está, lo están viendo. Una vez lo utilices tres veces, obviamente, tendrás el máximo daño después de cada límite que lances con esta Sky. Mucho ojo y cuidado, nunca, 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 nunca pongas en defensa a Sky porque si no perderás la acumulación de su límite y, claro, está, perderás el daño. Así que muy importante jamás poner en defensa a Sky porque el daño lo perderás y, bueno, ahí están viendo la diferencia, ¿no? De, bueno, poner en defensa a Sky y, bueno, perderás totalmente las acumulaciones de su límite. Y después tenemos su kit de habilidades, ¿no? Tenemos una triple K, obviamente, para todo su kit. La Magnus es la más importante por el Imperil a lanzas que nos puede colocar esta Sky. Además de que también puede reducir el ataque y la magia del enemigo para mitigar el daño. Lo importante es Imperil para poder causar más daño con este tipo de armas. Tenemos también sus otras habilidades que fueron Imperil a viento. Le dan un buffo elemental muy enorme a esta Sky de elemento viento. Que ya se ve muy bien como ahí está presentado. Su main elemento de este Sky es viento. Pero también toma en cuenta que estas tres habilidades, o, bueno, estas dos habilidades, además de potenciar Sky con más buffo de ataque, Killers contra dragones y muertos vivientes, también le darán más daño para lo que viene siendo su ataque en salto. O sea, su ataque básico. Después de eso vamos con sus rotaciones de Sky. Y especialmente vamos a utilizarla en esta primera rotación en entornos normales con su ataque en salto. Recuerden muy bien que este ataque en salto es de elemento viento. Así que si utilizas otros elementos el daño de Sky disminuirá. Así que te recomiendo solamente utilizarlas o utilizarla en entornos de elemento viento. En este caso vamos a comenzar en su forma Brave Shift. Que afortunadamente no tiene límite, ni cooldowns, ni nada por el estilo. Y simplemente vamos a utilizar su Magnus y sus dos habilidades que recuerden muy bien potencian enormemente el daño de salto de esta Sky. Esta Riku recuerda muy bien que un Finisher nunca, jamás, 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 parte sin su Chainer. Porque es muy importante para poder generar el máximo daño posible. Muy bien. Una vez seteado esos cooldowns, los cuales recuerden muy bien, nos da un Imperium muy bueno de elemento viento. Un Imperium de lanzas también muy bueno. Vamos a hacer saltar con su ataque básico a esta Sky. Vamos a setear también a esta Riku que va a ser nuestra Chainer. Ahí está. Ahí tenemos todo preparado para poder generar el máximo daño posible con esta Sky. Sí, afortunadamente la rotación de Sky es muy, 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 muy fácil. Simplemente preparamos los Chainer. Y campeamos. ¡Bum! Eso es todo lo que tendríamos que hacer. Y vean nada más el damage que podemos lograr con esta Sky. Eso es toda la rotación que tendríamos que hacer con esta Sky en, obviamente, entornos normales. Pero claro, para poder obtener estos daños con Sky, necesitamos equiparla correctamente. Para eso vamos a ver en la calculadora cómo es que necesitamos equipar a Sky para que su ataque en salto, bueno, sea con grandes daños. En este caso, obviamente, muy importante. Dos objetos que no le pueden, que necesitan equiparle directamente a Sky es su TM, bueno, su Super Truth Master. Puede ser también su TM si todavía no tienes Super Truth Master, pero te recomiendo muchísimo Super Truth Master para más versatilidad en cuanto a equipamiento. Y también su habilidad intrínseca, que recuerden muy bien, esta la regalan, obviamente, a todos, ¿ok? Aún así no tengas a Sky, que es muy importante, potencia enormemente este ataque en salto y también a Sky, ¿no? Con muy buen ataque porcentual y también muy buen ataque base, lo cual es muy, muy poderoso. Y también con varios killers que nos apoyan para poder pegar más daño a diferentes enemigos. Así que, importante jamás olvidarse de estos dos ítems con Sky. Después de eso, vamos a buscar lo que viene siendo daño de salto, el cual la mejor lanza o arma que le puedes poner a esta Sky es la lanza de Cain, la cual se puede mejorar con la batalla en bucle. Recomiendo muchísimo la mejora True Dual Hand, porque así podrás hacer más daño. Después de eso, también buscaremos un casco muy poderoso, que es el de Ricard, que aumenta el daño de salto, lo cual aumenta el multiplicador de daño de salto de esta Sky. Y también actualmente, en esta semana, salió lo que viene siendo el atuendo de Riku, el cual también es muy, muy, muy poderoso por el hecho de que nos aumenta el daño. ¿Cómo se llama? Berserker, ¿no? Se llama algo así. Ahí está, atuendo Berserker. Este TM es muy bueno porque también aumenta aún más el daño de salto en lo que viene siendo esta Sky. Y por si fuera poco, también hay otro Super Truth Master que también es muy, muy útil, que es el de Kimari. Tristemente no me ha salido, espero que algún día me salga, porque además de tener muy buen ataque base, también obviamente nos potencian lo que viene siendo el ataque en salto. Y no solo eso, sino que también nos ayuda a obtener mejor multiplicador de daño en el salto de Sky. Pero todavía no queda ahí la cosa. Necesitaríamos también la carta de este Ricard, la cual también aún aumenta aún más y potencia más el ataque en salto de esta Sky. Lo cual, bueno, con tener a Ricard ya te haces con dos ítems muy poderosos, ya que la carta de división la consigues a exhibir su uno. Y Super Truth Master, pues bueno, la puedes utilizar en un Super Murifiel. Obviamente los accesorios nuevos, que son el de el TM de Riku y el Super Truth Master de Kimari, son un poco menos accesibles, porque muy poca gente tiró por ella. Pero bueno, los puedes omitir aún así con el casco y la carta, junto con su habilidad intrínseca. Y esta Sky genera muy buen daño. Y claro, un punto muy importante que se me estaba olvidando, que no se les olvide, es lo que viene siendo el multiplicador de combos. Ya saben muy bien que es importante, porque esta Sky pasivamente en su forma Brave Shift nada más tiene un 100% de multiplicador de chain. Con este Super Truth Master de Lightning que le puedes colocar, esta Sky pues obviamente alcanzará el máximo daño posible en lo que viene siendo el combo. Y tomando en cuenta, pues tenemos nada más dos stocks libres de Killers. Afortunadamente les digo, con esta habilidad intrínseca, esta Sky alcanza muy buenos Killers. Y se vuelve muy fácil de armar contra diferentes tipos de enemigos. Claro está, aquí nos faltaría el ataque porcentual nada más. Que el cual, bueno, se lo puedes dar ya sea con algunas materias que te dan Killers y ataque porcentual. Como por ejemplo, contra máquinas por ejemplo, le colocas ese y bueno, genera muy buen daño con este ataque en salto con esta build. Toma en cuenta que si no tienes este accesorio de aquí, bueno, estos dos ítems de aquí. Entonces aquí yo lo que le pondría sería el Super Truth Master de Cain. El cual también te da muy buen ataque en salto. Y lo que viene siendo en este accesorio, el accesorio del magistrado. Para poder así tener muy buenos slots libres. Y también tener el máximo de Jump Damage en esta Sky. Después tenemos su rotación en Cheque de Voluntades. La cual, bueno, así es como lo utilizarás en este tipo de evento. Para poder generar el máximo daño posible con esta Sky. Toma en cuenta que esta Sky se necesita ayuda de algún soporte que le pueda pegar algún elemento. Ya que afortunadamente su límite en su forma Brave Shift no tiene ningún elemento y pega daño neutral. Así que podemos pegar cualquiera de los ocho elementos que tenemos en el juego. Así que lo primero que tendríamos que hacer en su forma Brave Shift en el primer turno es empezar a acumular su límite. Si no lo tienes a Xevious 2. Bueno, puedes utilizar algún soporte como por ejemplo Sylvie o algo así que te llene la barra de límite al principio. Y empezar a acumular su límite para aumentar ese daño. Después de eso, por ejemplo, si no tienes un soporte que te llene la barra de límite rápidamente de Sky. Puedes utilizar su Chain de Stardust Ray para llenar dicha barra. Y así poder seguir acumulando daño de este límite. Vamos a cambiar aquí. Y utilizamos de nuevo su límite en su forma Brave Shift. Recuerden, necesitamos colocar tres límites de Sky para conseguir el máximo daño posible de ella misma. Recuerden muy bien que este límite no está atado a ningún elemento. Así que podemos pegarle, no sé, el elemento rayo de esta Sylvie. La cual, bueno, vamos a utilizar esto. Llenar de nuevo la barra de límite de esta Sky. Para tener la acumulación máxima en el siguiente turno. Y con esto, bueno, otra vez. Otro límite. Defendemos, defendemos con estas dos. Y tendríamos ahora sí el máximo daño posible con esta Sky en este turno. Recuerden muy bien que este paso que voy a hacer ahorita mismo cambia directamente dependiendo el arma que le coloques a Sky. Hay algunos que le colocan otras armas como, por ejemplo, espadones, el espadón de Esther, etc. Y entonces no necesitarás el Imperium de lanza. Así que, pero en este caso, como por ejemplo estoy utilizando una lanza, obviamente solamente voy a utilizar lo que viene siendo su Magnus de Sky para tener más daño al pegar con este tipo de armas. Con esta Riku vamos a utilizar su límite. Y recuerden que esta Sylvie es la única actualmente que puede aumentar los daños de límite en base a la moral. Que es el tipo de límite que tiene esta Sky con su límite en su forma Brave Shift. Lo cual es muy útil y muy poderoso para aumentar el daño de ella misma. Ok, tenemos todo listo. Entonces simplemente vamos a preparar la Finisher. Preparar obviamente al Chainer. Y vamos a encadenar. Preparamos, esperamos tantito. Y metemos a Sky. Y eso es todo lo que tendrías que hacer en el evento de Choque de Voluntades. Entonces es muy sencillo, es muy fácil y con eso podrás generar un daño monstruoso con esta Sky que actualmente es una de las mejores para este evento. Y eso que ya tiene su tiempito. Y ya por último vamos a ver cómo se arma Sky en esta forma Brave Shift. Especialmente para poder pegar gran daño en el evento de Choque de Voluntades. Que en este caso, les digo, el tipo de arma que se le coloca a Sky es muy muy dependiente del equipo. Algunos lo utilizan junto con Esther y la equipan con su Super Truth Master de Esther o con el Super Truth Master de Razewell. Yo sugiero muchísimo esto. Más que nada por si es que quieres conjugarla con esta Esther. Claro está, no se les olvide, lo que viene siendo su Super Truth Master y también su habilidad intrínseca la cual potencia enormemente a esta Sky. Así que bueno, vamos a darle un caso hipotético de que estamos utilizando con esta Sky junto con esta Esther. En este caso vamos a ponerle aquí imperil de 30% a espadones y vamos a utilizar un arma de tipo espadón. Lo que necesitaremos aquí es aumentar el daño de límite de esta Sky, la cual es muy importante para poder pegar gran daño. Ahorita mismo tendríamos muy buen LB Damage pasivamente, la cual podemos ganar gracias a la habilidad intrínseca y también generar buen daño. Lo genial de esta Sky es que no solamente es lo único que necesitaremos. Así que aquí en el casco, obviamente el mejor casco que puedan, pueden utilizar la Corona de Celestita, especialmente del Soberano para poder aumentar las estadísticas de Sky. En cuanto al ropaje, igualmente lo mismo, el traje del Soberano, porque en el accesorio aquí sí recomiendo, porque es el más versátil y el más útil, el de el Magistrado, obviamente para el multiplicador de combos. En cuanto a la carta de visión, hay muchas, pero obviamente lo que necesitaremos es LB Damage para poder generar buen daño. Puedes utilizar la carta de Razewell si es que la tienes, pero también puedo recomendar la de Heo o la de este, se llama el nombre, este Dice, o bueno, este Baran. No recuerdo muy bien quién, creo que están al lado de los Daman Todos del Dragon Quest y también con eso tendríamos el daño de límite al máximo. Solamente nos faltaría lo que viene siendo el ataque porcentual, el cual lo podemos llenar con cualquier materia de algún killer, como por ejemplo, no sé, quieres pegar contra máquinas. Pum, ahí está, es lo que tendríamos y esto es más que nada la build que yo le daría, claro está, me falta el Esper, nunca se les olvide el Esper. Y esta es la build que yo le daría a este Sky para poder generar gran daño con su límite en su forma Brave Shift. Obviamente algunas cosas pueden cambiar, como por ejemplo aquí, buscar otra espadita que te dé muy buen daño de límite. Por ejemplo, la de Frevia, si es que quieres utilizar o utilizas algún imperil a espadas. También está creo que la katana de lo que viene siendo esta... What the fuck, no aparece la katana de... Ah, no, sí, la katana de esta Chizuru también se me hace muy útil. La cual, bueno, aquí está, te da Truth Wall Hand y todo eso, lo cual también puede ser de mucha utilidad. O sea, les digo, el arma totalmente depende del equipo, ¿ok? Les digo, se utiliza mucho con esta Esther, así que, bueno, conjugado el imperil de Esther que tiene. Este espadón se utiliza muchísimo en la build de esta Sky para poder generar gran daño. Obviamente no se les olvide estos tres ítems para poder aumentar el daño de esta Sky. Y claro está, también la rotación. Tendríamos tres slots libres para poder colocar cualquier tipo de killer en nuestra queridísima Sky. Es por eso que esta Sky es muy utilizada, muy poderosa y muy útil en cualquier, ya sea, evento normal y más importante, en choque de voluntades. Espero que les haya gustado muchísimo esta review de unidades, un poco más corta, un poco más sencilla. Y díganme en los comentarios si es que les gustaría más así los videos de review de unidades. Hasta la próxima, mucha suerte a todos en Spools. Bye.